El día 26 de julio, año olímpico, señores, masacraron estudiantes los cobardes opresores, golpearon y asesinaron al estilo hitleriano, por luchar contra tiranos murieron muchos hermanos. El ejército con tanques, junto a sus generalazos, violaron la autonomía disparando bazucasos. Por unos cuantos billetes, tergiversó informaciones. Pero el pueblo ya despierta, cansado de la opresión, y ya empieza a organizarse, a reclamar su función. Despedida no les doy, porque esto no acaba aquí, esto es sólo el principio, todos pensamos así. El ejército con tanques. El ejército con tanques. El ejército con tanques. El ejército con tanques.